bien de esta forma vamos a dar inicio a este proyecto de mapas interactivos este es el primero de una serie de vídeos donde vamos a ver paso por paso cómo hacer mapas interactivos vamos a ver las librerías a utilizar dónde guardar cómo guardar y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estos mapas interactivos ahora bien qué son los mapas interactivos enciclopedia libre wikipedia lo define como una representación cartográfica desarrollada en entornos computacionales que aúna el mapa con la capacidad de interactividad sobre él lo que posibilita que el usuario pueda desplazarse haciendo zoom activar o desactivar capas de información geográfica consultar información incrustada junto a aquellas capacidades que el método de desarrollo fresca o sea es hacer interactivo verdad sacar el mayor provecho a los mapas a escala que podemos tener y desarrollar entonces esa es la base de todo lo que nosotros vamos a ir viendo durante este proceso y vamos a iniciar o iniciamos al menos con instalando tres librerías vamos a estar viendo folium vamos a estar viendo pandas y la web browser entonces estas tres son las tres primeras que vamos a instalar para luego entonces comenzar el desarrollo por ejemplo pandas que es una de las más conocidas en el entorno de de python para el manejo de análisis y estructura de datos la de folium verdad es una de las principales librerías la más reconocidas para el que permiten crear mapas interactivos y la web browser en la que permite está este mapa en base a la playa flet javascript entonces ejecutarlo directamente en el navegador entonces vamos a estar viendo a partir de ahora la instalación de estas librerías estos paquetes y luego entonces nuestra primera línea de código pues de inmediato vamos a instalar nuestras librerías las librerías estas librerías para poder trabajar en consecuencia al unísono es importante que ustedes la instalen durante todo el proceso la instalen en el mismo environment o en el mismo entorno de trabajo si desea saber cómo crear y activar un entorno de trabajo les voy a dejar un vídeo aquí arriba para que usted puedan verlo en este caso esta instalación hay diferentes métodos para la instalación de librerías en un entorno de trabajo yo utilizo el de cmd la pantalla del front del common front de anaconda que es el mismo que le muestro aquí en el vídeo de cómo instalarlo es un proceso sencillo luego de que terminen de instalar y activar su entorno de trabajo entonces si podemos proceder a la instalación de los paquetes de los tres por lo menos los tres primeros que vamos a estar viendo por ahora entonces vamos directamente acá utilizamos los comandos pip install y aquí ponemos nuestro primer paquete sería pandas como notan aquí mi entorno de trabajo o environment es galaxy ustedes cuando lo creen lo pueden nombrar obviamente con como gusten pero aquí deben de estar toda todos los paquetes que utilicen en este caso verdad que yo lo tenía instalado y es lo que me indica que está instalado todo esto el segundo que vamos a instalar es el folio pip install folio ejecutamos muy bien este es el segundo que vamos a instalar el tercero que vamos a instalar es el web browser que es el que nos va a permitir las líneas de código que vamos escribiendo ejecutar la y entonces interpretar la directamente en el navegador aquí ponemos pip install by copy guión web browser y esperamos que y esperamos que lo instale ok ok este error me lo da por la procedencia vamos a ver esta otra alternativa otra alternativa para instalar esta por aquí ponemos python guión 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 Entonces cuando ya tenemos nuestras tres librerías solamente sería al momento de comenzar a programar e importarlas para poder tenerlas habilitadas. Cuando yo digite esta línea de código que se muestra acá con los comandos, lo que estoy habilitando es esta librería directamente desde la página oficial. Ok, entonces ya sí vamos a, por fin, ¿verdad? A iniciar nuestro proyecto de nuestro mapa interactivo. Entonces vamos a comenzar a nuestras líneas de código. Primero vamos a importar las librerías que hace un momentito instalamos. Importamos tanto folium como pandas. Y también el web browser que como mencioné. Esto es para poder proyectar en el navegador que tenemos por defecto, abrir nuestra, aquí ponemos comillas simple, abrir nuestro mapa interactivo ya cuando estemos ejecutando. www.python.org Aquí estamos llamando directamente desde la página oficial, ¿verdad? A esta librería, importándola. Entonces dejamos cierto espacio. Cada quien, ¿verdad? tiene su... puede desarrollar su lógica de programación, su estructura. Por ejemplo, aquí entonces vamos a nombrar esta variable que sería mapa. Desde folium. Y vamos a decir, esto es un mapa. Entonces, en la location. Aquí. Aquí nosotros vamos a poner la longitud, latitud y longitud de donde queremos que se abra el mapa. O sea, eso no te ha visto cuando hace un... Por ejemplo, el mapa de Google cuando usted lo abre. Por defecto siempre corre en el área geográfica donde usted vive o cerca. ¿Verdad que si esto lo hace por la geolocalización? Esto mismo nosotros vamos a hacer ahora desde nuestro mapa interactivo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le decimos al programa. Mira, yo creo que tú me corras esto. Me lo corras aquí directamente. En esta ubicación. Entonces, para saber quizás la ubicación nuestra, hay diversos métodos. En el video que le debo aquí arriba, yo mostré, por ejemplo, cómo sacar del mismo Google Maps una ubicación. También hay métodos para sacarlo desde... o traerlo desde WhatsApp. Location. Se puede importar a Excel. A varios métodos. Yo he utilizado por lo menos dos en videos de una serie anterior. Se los voy a dejar acá. Y, por ejemplo, para la ubicación actual de donde estoy, que sería Dominicana. Vamos a poner... Esta numeración. Que es la longitud y la latitud. 18.510. 9567. Es importante... Ser específico, ¿verdad? Porque mientras más específico, mientras más detallado, entonces... Mejor ubicado estará el mapa. Entonces, aquí yo tengo, y tanto como... Tanto los puntos como las comas y los signos de menos. Todo esto es importante porque le puede... O le va a lanzar una ubicación que no es la que usted está buscando. Entonces, algo que nos faltaría aquí sería... El... El zoom de inicio. Que aquí usted le está diciendo... Cuando tú abras, tú vas a estar a esta distancia. O sea, la vista aérea va a estar a esa distancia. Que sería un... Un zoom... De cinco niveles. Entonces, aquí vamos a guardar nuestra variable. Esto lo guarda en la ruta... De... Donde tenemos nuestro... Vamos a abrir comillas simples. Donde tenemos nuestro... Environment. O usted puede seleccionar... Igual, usted puede cambiar aquí mismo... En Spider. Está utilizando Spider. U otro ID. Puede seleccionar donde se guarda. Entonces, aquí vamos a poner... A decirle... A Webbrowser... Que cuando él termine de guardar... Entonces, tú lo vas a abrir. En mi mapa. Que es lo que vamos a ver en un momento. .HTML. Entonces, aquí rápidamente tenemos... Importamos nuestras librerías. En este caso específico. La de Webbrowser la traemos de la página oficial. Y básicamente, entonces... Tenemos un mapa... Con una ubicación geográfica... Longitud y latitud. El zoom. El zoom. Vamos a ver cómo se ejecuta. Guardamos nuestra variable. Y ejecutamos nuestro mapa. Entonces, vamos a correr esto... Ahora... Para ver... Cómo se ve. Aquí está cargando el mapa. Ustedes ven. Entonces, aquí tenemos... El mapa... El mapa... De República Dominicana. Si ustedes ven... Está quizá un poco distante. ¿Cómo nosotros podemos... Variar o... Acondicionar esto? Bueno... Vamos de nuevo... Aquí a nuestro... Nuestra línea de código. Y en vez de un 5... Vamos a poner un 12. Que es más o menos... La distancia estándar. O que se ve por lo menos ya... A nivel... De provincia... A municipio. Y ejecutamos nueva vez. Ustedes ven... Ya aquí se ve el contorno... De lo que es... El Gran Santo Domingo. Las provincias. Ya fue más específico. Igual si usted quiere hacer... Aún... Más específico. Podemos ponerlo a un 18. En esta misma zona geográfica. Y vamos a ver hasta donde llega. Exacto. Entonces... Pero ya ahí se ve un poco... Un poco demasiado. Podemos darlo a un 12. Igual va a depender también de la... De la distancia que usted gusta tener. Eso se maneja. Pero... Ya con esto... Si damos... Oficial introducción a nuestro mapa interactivo. Vamos a ver a detalle. Todo lo que podemos agregar. Y como podemos sacarle el máximo provecho. A los datos mediante estos mapas. Interactivo. Recuerden siempre. Si les gustó esta información. Compartirlo. Dejar sus comentarios. Son importantes. Verdad. Saber... Si entendieron bien. Si necesitan entender otro punto. Y compartir siempre con la comunidad de datos. Hasta acá este video. Y recuerden... Para la próxima. Entonces estaremos viendo... Más a detalle. Otras funcionalidades que tienen... Estos mapas interactivos. Y... Y... A las...